Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube Estamos en un nuevo video para mi canal Esta vez de Shokai Watch, we, we, we Lo siento por el ventilador que aparece por ahí Bueno, vamos a crear una nueva partida Bueno, yo ya tengo la mía por ahí, pero esa es privada Vamos Hey, crealo La máquina muy rara, ta, 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 ta Giramos ¿Quién sale de ahí? Whisper Soy un chico Introducen nombre Brando Vamos a cargar, carajo Listo Shokai Watch me entregaron Y ahora me dan algunos Wip Wops Eh, Wip Wops La puta madre Y unos Shokais La conferencia del mono ¿Y cuánto está durando esto? Que ya ni siquiera sé Bien, yuppie Y que mañana Un minuto y dos Espera, ya, sí Ok Vámonos Un monedo de edición limitado No pienso gastar No pienso gastar dinero porque no puedo No tengo tarjeta, así que no me pidan eso sí No me lo van a pedir Después de alguna que otra vez grabaré la otra partida Pero sé Seré alguna vez Nomás para así Grabar eventos Esto es para ir avanzando No Porque yo ya me lo sé Comenzamos haciendo esto Y esto por aquí Wip Wop cada vez más grande No, tú fuera Vamos para acá Esto por aquí Tierra Porque siempre pasa eso Siempre explota lo que no quiero Este video va a ser un poquito corto Porque no me alcanza mucho la batería Ahora meterlo todo Toma y toma Bueno, nueve mil No está mal No he llegado a las diez mil Por puro Por puro pedo Ah, bueno Si llegué LOL Si llegué Pura suerte Si llegué Papapapapapatatitatu Puyopi Mi marzo yo What the fuck Estoy con el ventilador Porque hace un calor acá Que ni se imaginan Si, lo de los jokies Ya sé, ya sé Todo esto es nuevo Una especiales Jokie de Ringo S Y qué voy a hacer Y qué voy a hacer yo Nada Cierto que no desbloqueo la Expendecalle Hasta que Enfrente a Pufi A Pufipatitas La puta madre Ay, yo estoy medio tontito Cuando me quede cinco De batería Lo corto Si ¿Cuándo vamos? Casi cuatro minutos Nada mal Después veré Cómo queda el video Si lo subo o no Está bien Está bien Vamos Contraten talento Ay, dale que lo No Ya hace como es Lo siento por el lag que hay Pero Es que no 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 optimice mi celular Y está Está muy ocupada Con la rama No es que mi celular Sea mal O eso No es un celular buenísimo Después les traeré Más juegos Pero por ahora Esto Seguiré trayendo Más críticas No se alarmen Dó, 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 dó Dos no ya Toma eso Toma ya Toma tamaño de ella Toma ya tamaño de quien se llama Toma Fuera Superado Cien por ciento Wey yo vi el delirio No pero en serio Lo siento por el ventilador Que hace ruido Tontolín Tontolín Tin tin Tontolín tin 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 Eso dolió No Es así Carajo Tontolín No Tontolín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo lamento de verdad. Eso ya lo arreglaré. ¿Sí? Solo por favorcito, téngame paciencia. Un bebé. ¿Cómo vamos? Ok. Lo siento si alguna vez se sacó la cosa de arriba. Yo pido una chocolatina para conseguir allí mañana. Bien dormido, me va a costar un huevo evolucionarlo. Pero lo subiré de nivel siempre, carajo. Espero que me toquen un yokai rango ese cuando tire una tirada la extende acá y... El teléfono se me está calentando. Tengo que llegar a los... 12 o 13 minutos. Ya lo dejaré. ¡Toma, Chocolatina! Come yo mañana. A ver... Reventamos a este, juntamos acá. Todavía no desbloqueo los animáximos. Me siento si escuchan ruidos de perritos. Que son mis cachorritos que tengo ahí. Y ya... Muy pronto... Subiré más templates de juegos de PC. Porque ahora tengo mi PC rota. Porque se le rompió el disco rígido. Spoilers. No, mentira. Pero pronto traeré nuevos templates. Lo siento si ahora mi contenido no es muy bueno. Es que yo apenas estoy comenzando con YouTube. Así que no me critiquen por fin. Ahora iré a mejorar eso del lajo. Ahora iré a mejorar eso del lajo. En primer lugar. Te quiero divertir. Y ya... No, 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 no... No, 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 no.